Buenos días, mi nombre es Alessandro Graza y voy a ser su facilitador en la unidad curricular criminalística, perteneciente al curso introductorio del doctorado en ciencias forenses y derechos procesal penal que dicta el 10. Primero que nada, darles la bienvenida a esta interesante materia, quizás una de las más importantes de la parte introductoria del área jurídica. Podemos decir nosotros inicialmente que la criminalística se puede definir como la rama del derecho penal que se encarga de recabar una serie de evidencias, pruebas, indicios para ser presentados al Ministerio Público o al órgano correspondiente, cada una de las legislaciones nacionales de Latinoamérica que va a presentar un acto conclusivo, sea acusación o sobreseguimiento. La criminalística en el IFC se va a dividir en ocho temas. Los ocho temas son los siguientes. Primero vamos a ver una pequeña reseña histórica de la criminalística, cuáles son sus objetivos. Vamos a ver los precursores, tal como el autor austriaco Hans Gross, el cual con su manual o su tratado de criminalística es considerado el padre de la criminalística. Luego vamos a entrar en materia propiamente dicha y vamos a analizar el sitio del suceso, que es la primera parte que cada uno de los abogados, especialistas, expertos debe conocer al tener un caso penal. En esa parte del sitio del suceso vamos a ver los tipos del sitio del suceso, vamos a ver cómo se debe acordonar, cómo se debe resguardar esa evidencia, vamos a ver lo que es la cadena de custodia, esa forma de proteger, recolectar, etiquetar, guardar y después analizar en laboratorio cada una de las evidencias que se consigue en una escena del crimen. Sítulos del suceso y escena del crimen son sinónimos e encontrarían criminalismo. Posteriormente vamos a ver la parte planimétrica, la planimetría del lugar del suceso. ¿Qué es la planimetría? Bueno, no es más que la parte métrica, topográfica, donde expertos en esta materia pueden realizar estudios métricos de cómo quedó un sitio del suceso, donde están ubicadas las diferentes evidencias, si por lo menos fue un homicidio intencional producido con arma de fuego, como fue la trayectoria balística, donde quedó el cadáver, en qué posiciona, cuántos metros de la puerta o quizás de la calle y se toman todos esos parámetros que posteriormente van a ser llevados al laboratorio y se va a realizar ese levantamiento planimétrico. Luego vamos a analizar lo que es la balística forense. La balística forense nosotros vamos a definir primero qué son las armas, el concepto de arma, podemos decirlo en manera muy breve, todos aquellos instrumentos por los cuales se puede causar un daño o lesión a una persona humana, ya que sea, armas de fuego, armas blancas, armas insidiosas, entre otras. Posteriormente vamos a analizar los elementos de convicción, todos estos elementos de convicción son todas esas evidencias, ese grupo de evidencias que hemos nombrado anteriormente que el Ministerio Público, el titular de la Acción Penal, van a recabar a través de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, ya que ese cuerpo de investigaciones significa penales y criminalísticas en Venezuela, ahora Policía Técnica, Judicial, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y otra parte de Latinoamérica, van a recabar eso y se lo van a entregar, ya convertido en prueba, al Ministerio Público. Luego de esto vamos a también analizar otro tipo de tema criminalístico que es el artiloscopio, es decir, todas esas evidencias que nacen de nuestras yemas de los que están en las falines, en esta parte específicamente, cada uno de nosotros nace con una huella digital que es única, exclusiva y excluyente, que a diferencia de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Entonces, ya la de Tiropoque es una gran herramienta, un instrumento fundamental para esclarecer efectos funibles. Finalmente vamos a ver tres temas que en el microanálisis son pequeñas muestras, pequeñas muestras de seme, pequeñas muestras de sangre, pequeñas muestras de odina y otro tipo de análisis químico. Y finalmente la grafotecnia. La grafotecnia es que son la ciencia que estudia lo referente a la escritura, más que todo en los delitos contra la propiedad, en los delitos de fraude, que estafa, apropiaciones indebidas. Entonces como ustedes pueden ver, este curso es bastante amplio y abarca toda la gama de temas relacionados con la criminalística. Muchas gracias por su atención y los invito a entrar y a desarrollar cada una de las actividades, que son cuatro actividades que estamos colocando un cuestionario.